La red médica de la Universidad de Guanajuato ofrece servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad a sus derechohabientes y beneficiarios de la comunidad UG. Hola, soy Sandra Rodríguez, subcoordinadora de la Coordinación Administrativa de Salamanca. Servicio para proporcionar pase de servicio de apoyo, de acuerdo con el diagnóstico de tu médico tratante. Para realizar este trámite, deberás presentar tu aplicación de derecho habiente o tu número de empleado. También, debes contar con tu receta médica, donde se indique el tipo de servicio solicitado por el médico tratante. El tiempo de respuesta es de un día a día. Acércate a la red médica de la Universidad de Guanajuato. Visita la página www.ugto.mx-redmedica para recibir orientación y conocer más sobre sus trámites y servicios. Ahí mismo, podrás descargar el manual del derecho habiente, ubicado en la sección Atención a Derecho Habientes. También puedes visitar la unidad de primer contacto que te corresponde en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Guanajuato. Red médica. Fomentando estilos de vida saludables, la cultura del cuidado de la salud y la prevención entre la comunidad UG y sus beneficiarios.